Además del reconocimiento que tiene como poeta del paisaje, del color y del trópico, Carlos Pellicer se distingue de sus contemporáneos por su profundo fervor religioso, que se manifiesta en decenas de poemas, además de su devoción por Jesús y San Francisco de Asís. Como en este fragmento de su poema, Esto soy, Cristo es Dios, lo demás es solamente interesante. Como católico que era, a Pellicer no le asustaban las revoluciones, porque cuando son auténticas, decía, tienen que ser fundamentalmente humanas. Es más, si el comunismo no predicara el ateísmo, él habría sido comunista, admitió en alguna entrevista. Hace un momento mi madre y yo dejamos de rezar. Rezar con mi madre ha sido siempre mi más perfecta felicidad. Pero era cristiano, que es la única cosa profundamente importante que hay en la vida, decía. Cristiano, lector de la Biblia como ejercicio espiritual permanente, leía siempre y en voz alta el cantar de los cantares al acabar su cena de Navidad. Militante católico, fiel a la tradición religiosa de su pueblo, Desde 1946 y hasta su muerte en 1977, todas las Navidades, instalaba un monumental nacimiento en su casa de la Ciudad de México y escribía un poema nuevo a los que llamó Cosillas para el Nacimiento. El último de estos poemas, fechado en 1976, puede resumir su fe y arraigado cristianismo. La paz está en Cristo, solo por él seremos espacio infinito, contra el odio, el amor, contra el odio, el amor.